Hola Doneteros, bienvenidos a una nueva entrega del curso de NETCORE En el último vídeo pusimos Identity Server Y lo que vamos a hacer ahora es, como tenemos SWAGER, una forma de no tener que estar cambiando los controladores Quitando el autorize y cosas de estas para tener que hacer pruebas con nuestra API Aparte de, bueno, en DevOps se pueden hacer feature flags, de si estás en tal entorno desactivas esto O puedes crear roles autorizados, pero tampoco vamos a rizar el rizo Vamos simplemente a hacer una aproximación configurando SWAGER para que se pueda meter un token de JWT token Que es el que nos da nuestro Identity Server Bueno, para ello vamos a crear un filtro, vale, aquí en Filters, dentro de Coworking API Vamos a crear un nuevo filtro Que no deja de ser una clase, vale Y a esta clase la vamos a llamar así Authorization Header Parameter Operation Filter Que es que vamos a meter en las peticiones de SWAGER El parámetro del token, vale Vale, entonces ya hemos creado la clase Y esto tiene que dar de I Operation Si lo pongo bien mejor Operation Filter Vale, añadimos la referencia Que sería la referencia al SPNAT Core del SWAGER Que es SWAGER, vale Y ahora nos dice que tenemos que implementar, vale Pues implementamos la interfaz Que es nada más y nada menos que un Apply De la operación que queremos y el contexto Y ahora, para no perder mucho tiempo y no alargar el vídeo Lo que voy a hacer es pegar la implementación y explicarla Vale, esto se añade a la librería Que es la autorización Vale, entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos del contexto, coger la descripción, vale Vamos a ver si está autorizado, vale Con este select, vale Filtra la información y si encuentra en alguna Authorize Finder Entonces que está autorizado Y también mira si es anónimo, vale Si es un filtro y ve que es anónimo, vale Pues ejecutaría este código Que este código no es ni más ni menos El que añade un textbox Para que tú le metas el token Y él lo inserte en la petición En el header en la petición, vale Pues nada más Nos hemos creado el filter Y ahora lo único que tenemos que hacer Es añadirlo a la configuración en el Startup Vale Donde se configura Swagger Vale, aquí en el Add Registration Aquí, vale Habría que hacer un C.OperationFilter Vale, pasándole El filter que hemos hecho Y así lo habilitaríamos Vale Añadimos O sea, extendemos la funcionalidad De Swagger Utilizando filters Vale Y Ya lo tendríamos metido Vale, vamos a ejecutarlo Para que podáis ver Que ahora Se han añadido Un Textbox Con Para que podamos meterle La cabecera Si encuentra que tiene autorización Por ejemplo Admin Tiene autorización Si vamos los controladores Admin Tiene un authorize Pero Booking No tiene authorize Con lo que si vamos A Swagger En admin Veremos Veremos que Tiene aquí Un authorize Tiene un authorize Para meterle El token Vale Sin embargo Si nos vamos a Booking No tiene Authorize No tiene nada Vale Con lo que le identifica Que es por lo que le hemos puesto Los filtros Solamente le va a meter El textbox Para meter El token Si Encuentra Que necesita autorización Vale Ahora lo que vamos a hacer Es usar Creo que teníamos En postman Bueno Lo que teníamos hecho Es un cliente ¿Verdad? Si Hemos hecho un cliente Para obtener El token Con lo que nos vamos Aquí Vamos a Si nos ponemos Aun con el proyecto En ejecución Si nos ponemos Encima del proyecto Que queremos Y le damos A Tpag Start new instance Se nos depurará Pero vamos a ponerle Vale El punto de interrupción Aquí Para poder Coger el token Vale Nos ponemos aquí En clientes Sample Le damos a Tpag Start new instance Como veis Se nos está arrancando Y ya se nos ha parado Aquí Con lo que vamos Para allá Podemos Tener configurado Un token Que no tenga caducidad O que tenga caducidad De un año Lo que sea Para Para poder probar Quiero decir Para no tener Que estar obteniendo Un token Cada vez que queremos Inicializar la API Pues podemos Crear un Un token Con un user Y un cliente Que tenga Un focaducidad De un año Vale Y entonces Esa usarla Para pruebas Por otro lado Por otro lado También podemos Configurar Una autorización En Swagger En la cual Si utilizáramos Un flujo De Un flujo Con De password Con usuario Y contraseña Podríamos habilitarlo En Swagger Para que Nos diera Acceso directamente A todos los endpoints Como lo que No lo tenemos Puesto Con un flujo De usuario Y contraseña No podemos Usarlo Vale Y como estamos Haciendo Un ejemplo Response Aquí está El iracestoken Vamos a cogerlo Vale Lo copiamos Y nos vamos Aquí a Swagger Entonces Si queremos Hacer por ejemplo Ahora mismo Si probamos esto Metemos un id Por ejemplo Dos Y le damos A ejecutar Y nos pide El 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 De autentificación Con lo que Ponemos Beader Espacio Y el token Con lo que Le damos A ejecutar Y Bueno No se nos ha parado No nos ha dado Un 401 Con lo que Realmente Si que ha entrado Vale Es un token Válido Y está Funcionando Vale Con lo que Podemos tener Ese token Para 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 Probar Vale O tener algún tipo De De petición Como por ejemplo Con postman Preparada Para que tu le des Que te devuelve un token Y tu usarlo Rápidamente Vale Como también he dicho También podemos configurar Una autentificación A nivel global Que pasa Que tengo aquí parado esto Ok Espera Tengo esto parado Ah vale Si Ya continúa Aquí Y Sale de aquí Vale Y como podéis ver Ha entrado En el controlador Con el ID2 Aquí Que se ha parado Con lo que Realmente Ha funcionado Vale Ha funcionado Lo que hemos configurado Y como ya digo También existe el flujo De Con Con usuario Y contraseña Voy a poner aquí El código Para que lo tengáis De referencia Aunque ya repito Que no vamos No vamos a verlo ahora Por ejemplo En 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 Se pondría aquí En el Aswagergen Que es donde lo configuramos Y como podéis ver Podemos decirle Que Añada Un Un Voy a ponerlo aquí Para que A la vez Que añada Un Esto sería C Una definición De seguridad Que va a ser Bitter Aunque yo creo que Esto más bien es OAuth2 Vale Pero bueno Creo que esto es así Que tiene un esquema De OAuth Esta sería La descripción Esto sería Donde va A buscarlo En nuestro caso Identity server Azure Websites Tal OAuth token O sea Donde La url Donde está El El Identity server Y también Nuestro Identity server Estaba Aquí Vamos a cambiarlo Para que no os liéis Porque el otro Lo he cogido De un ejemplo Que si que uso OAuth Para identificar Entonces Esto aquí Y Y Estábamos aquí Vale Vale Entonces Sería El servidor de identidad Con OAuth2 Token Para Para obtener el token Con un flow De password Y un tipo De OAuth Vale Entonces Si nosotros Ejecutáramos esto En estos momentos Veríamos que se nos habilita Un Un Candadito Dentro de Swagger Para Para Aquí De repente Se ha autorizado Esto Authorize Y Ahora mismo Le podríamos meter El usuario La contraseña El cliente Y el secret Para autorizar Vale Si le diéramos A autorizar Ahora mismo Claro Aquí no me va nada Porque Porque ya te digo No tengo un flujo De usuario Contraseña Pero Si metiéramos Un usuario Contraseña Correcto Ya Quedarían Autorizadas Todas las Todos los Endpoints Y el se encargaría De ir a buscar Con el usuario Contraseña Y Meter el token Dentro de la petición Y bueno Hasta aquí Ya tema Swagger Identity Server Y autorización Y seguridad Con lo que Ya lo siguiente Que queda por ver Es Test unitario Y de integración Y cerrar el curso Haciendo un ejemplo De Pues un poco De código Porque hasta ahora Hemos visto Muchas cosas Pero lo hemos Profundizado en la aplicación Con lo que bueno Como cierre de curso Veremos Un capítulo Donde Cerraremos Donde haremos Bastantes ejemplos De código Lo dejo al final Como algo opcional Para la gente Que quiera Completarlo Totalmente El curso Y Nada más Nos vemos En el siguiente capítulo Un saludo Y hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!